Todos mis sentimientos los lanzas al aire Y cuando para el viento se caen y se parten El caso es que ya no sé si podré aguantarme De tanto caer y caer ya ni quiero agarrarme Estoy harto de ver que no pones de tu parte Así es normal que mi alma empiece a cansarse Lo más triste de esto es que no sé enfrentarme Y cuando todo se pasa me siento culpable Ya no sé si tú no estás plenamente de mi enamorada O si es que tú no sientes nada Da igual si al final no soy valiente para marchar Me siento extraño entre las paredes de casa Te miro, me miro y pregunto qué pasa La vida es de paso, te juro, no quiero andarla Por Dios te lo pido, vuelve la cara y habla Ya no sé si tú estás plenamente de mi enamorada O si es que tú no sientes nada Da igual si al final no soy valiente para marchar O si es que tú no sientes nada Da igual si al final no soy valiente para marchar La vida es de워서, te juro, no quiero y наход kerja それ es que tú no sientes nada Gracias por ver el video